Amor herido Corazón cansado Porque está conmigo en este momento La mujer que amó Buscar sus caricias Sus besos que va a ser Cuantos más recuerdos Más de mi deseo Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin él? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por él? ¿Quién sigo yo? ¿Quién muere de amor? Por ella estoy yo ¿Quién sueña por él? 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 Comienza el día, pasó la noche, y estoy tan solo otra vez en nuestra casa. Amor herido, corazón cansado, porque está conmigo en este momento una mujer que amó. Buscar sus caricias, sus besos que va a ser, cuantos más recuerdos más que me cedo sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? ¿Sigo yo? ¿Quién muere el amor? ¿Por ella soy yo? ¿Quién sabe que nací? 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 ¿Quién sabe que nac Gracias por ver el video